¿Qué tipo de árboles están plantando? Este tipo de árboles que están plantados desde hace muchos años, obviamente no es responsabilidad de esta administración, han levantado las banquetas y han creado una verdadera situación de ecología y de salud pública terrible, porque los ancianos y los niños en muchas de las calles del centro histórico no pueden transitar por las que están levantadas las banquetas. Hay que visualizar y es muy importante que la persona o el área del municipio que está manifestando esta plantación de 20 mil árboles nos indique o indique con mucha precisión en qué parte de la ciudad, porque se van a notar, 20 mil árboles se van a notar donde los plantes. Entonces sí es muy prudente que se dé a conocer en qué lugar se están plantando y qué tipo de árboles se están plantando. ¿Ustedes no los han visto? Nosotros no los hemos visto ni tenemos conocimiento en lo más mínimo. En el Instituto Municipal de Planeación, desde hace dos meses y medio que no nos habíamos reunido, sino la semana pasada que nos reunimos, no se trató ningún tema relacionado con ecología. Adelante.